D.J. Franco en vivo Un encuentro casual entre tú y yo, tú y yo Despertó mis ansias, deseo de vivir, de vivir Esa dulce mirada de ti me atrapó, atrapó Y sentí el fuego ardiente del amor que nació Hoy volveré a verte y estoy tan feliz Tú eres mi alegría, eres mi locura, me enamoré de ti Hoy volveré a verte y estoy tan feliz Tú eres mi alegría, eres mi locura, me enamoré de ti Tanto he aprendido de este amor Tarde me doy cuenta de mi error Tú me has enseñado sin querer A no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único El amor es así, lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? No lo sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad no No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre fiel Porque me gustas mucho Es que te quiero así Porque todos te miran Tengo celos de ti No quiero que te miren Te quiero para mí Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti No quiero, no, no quiero Que te miren así Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti No, no quiero, no, no quiero Que te miren así Te quiero y tengo celos Tú te llevaste de mí Aquellos besos que robé a mi mujer Tú te llevaste de mí No estás enteras de amor Que a ella le negaba Tú te llevaste de mí Todo el calor de mi piel en tu piel Tú te llevaste de mí Los años que me quedan por vivir Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque lo juro que a Dios Le entregó tu vida Te equivocas conmigo Si piensas que yo tengo otra amante Si piensas que me enredo En otros brazos Si sos mi alegría Mi sueño mejor Por Dios Por Dios Créeme Créeme Sin temor Eres mala conmigo Si dices que otras manos Me acaricien Si dices que me entrego A otro cuerpo Si me amas tu cruel pesadilla Se irá Y no Morirá Morirá La pasión Tus celos enfermos Matarán nuestro amor Tus celos Ingenos Lejan al cariño Solo dan desilusión Celos Son vagas Que atraviesan mi ser Me hieres Me hieres Me hieres Entiendes Me entiendes Ya basta de pensar En esa amante de papel De papel Desde aquella vez Quiero estar siempre con ella Amarla en cualquier parte Por instinto Como un lobo Enardecido Tengo un amante Que me sabe querer Que me sabe adorar Tengo un amante Ella nunca pide nada Ella nunca pide nada Ella nunca pide nada Y a su dolor lo cae Por amor Por amor Por amor Por mi amor Por mi amor Por su amor Tengo un amante Que me sabe Que me sabe adorar Que me sabe adorar Que me sabe adorar Tengo un amante Ella nunca pide nada Y a su dolor lo cae Por amor Por amor Por amor Por mi amor Por mi amor Por su amor Por amor Albaro 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 Ok, ok, ok Llevo un poquito de demostrar Donde están los masis Estos esta noche Y a la cuenta de tres Empezamos a hacer palmas Al ritmo del DJ Ok? Uno Dos Tres Música Venta con el Y cuéntame si es el amor mejor que yo Y amale a el Porque conmigo tu historieta termino Prueba con el Sentir las cosas que un día sentiste conmigo Prueba con el Veras que vida no será lo mismo Vente con el Tal vez salirte a dormir Y pensarás solo en mi Y si una lágrima derramas en su almohada No le hagas ver que es por mi Prueba con el Intenta con el Música Intenta con el Y cuéntame si es el amor mejor que yo Y amale a el Porque conmigo tu historieta termino Prueba con el Sentir las cosas que un día sentiste conmigo Prueba con el Veras que vida no será lo mismo Vente con el Vente con el Vente con el Tal vez salirte a dormir Y pensarás solo en mi Y si una lágrima derramas en su almohada No le hagas ver que es por mi No le hagas ver que es por mi Me engañaste al corazón Prometías lo que nunca se cumplió Y fue así, 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 así Así, así, así Así, así, así Hijo así lo que firmaste ante un juez Unas horas para mi Y la vida para él Hijo así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Hijo así lo que firmaste ante un juez Unas horas para mí y la vida para él Otra vez el dolor en el pecho sintió En el asilo donde sus hijos lo dejaron Diciendo que era lo mejor Pero esta vez el dolor Fue mucho peor Y el viejito Ramón Dormido quedó El viejito Ramón Gastaba su jubilación En caramelos que repartían de los niños De toda la región Pero esta vez el dolor Fue mucho peor Y el viejito Ramón Dormido quedó El viejito Ramón Se ha marchado para siempre Esta tarde se murió Y ninguno de sus hijos vino a darle el adiós Ni un beso en la frente Al marcharse se llevó Yo me pregunto hoy Cómo hay hijos que se olvidan de los viejos de su amor Y los dejan y abandonan a la buena de Dios Ignorando lo que supe Ni se mueren como hoy El viejito Ramón DJ Franco Mía Yo te siento solo mía Mía Si te beso siempre mía Mía Cuando te amo toda mía Mía Soy feliz de hacerte mía Me gusta tenerte Mi amor entregarte Sentirte a mi lado Saber que me quieres Mirarme en tus ojos Me ver de tu boca Vivir del hechizo que tú me provocas Mía 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 Wología ¿Por qué pretendes ser tan perfecta? ¿Por qué limpia tu boca con defectos ajenos? ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no dices? Lo que quieres tapar hablando de otros Esos que no te conocen no saben de lo que hiciste tú ayer Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños Perdida, perdida, sos tan solo una perdida Perdida, perdida, siempre hablas como si fueras mejor ¡Ah! ¡Ah! Sentado en aquella puerta de una iglesia me preguntó Señor no tiene una moneda, que somos cinco si solo yo Alimento a mis hermanos porque mamá joven dio cebo Mi padre lejos se ha marchado, dijo volver y jamás volvió Ayúdenme, ayúdenme, yo se lo pido por ellos Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme, yo se lo pido por ellos Ayúdenme, 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 ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Música Música Muy amargada Música 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 Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Mátame de amor. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. No te importa nada, no tienes conciencia, los niños llorando, y tú ni te enteras. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender. Fría, te estás volviendo fría, y tu triste vida, esconde aquellas lágrimas. Volveré, como podría vivir un año sin tu amor. La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Porque difícil es vivir sin tu amor Ah, vuelve vida mía, da fuerza a mis días Con tu amor volverás, volverás Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensame siempre así, el tiempo pasará Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu termino Ser el jamón que te suaviza, el baño que te baña La cola que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, un faldón de cero Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Estar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada, obro y vida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más a la de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el fraco predilento Yo como y bebo de lo bueno y no tengo una fija Donde mañana, tarde o noche y no hago dieta Y ese amor te alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor irá a ser de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Con comida y bebida, la justa medida Hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer El hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer Tengo que olvidar tus besos Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día Me abandonaste al dolor Tengo que matar la pena Antes que me maten a mí Y romper esta cadena Que me une tanto a ti Por eso vivo de bar en bar Pidiendo alivio para mi dolor Pidiendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor Que nubla el alma y cierra el corazón Y en la nostalgia de esta pasión Que me endeviera sufro, sufro más Por eso vivo de bar en bar Hasta la muerte que me da olvidar Hasta la muerte que me da olvidar Me abandonaste al dolor Me abandonaste al dolor Tengo que matar la pena Antes que me maten a mí Antes que me maten a mí Antes que me maten a mí Y romper esta cadena Que me une tanto a ti Por eso vivo de bar en bar Pidiendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor Que nubla el alma y cierra el corazón Y en la nostalgia de esta pasión Que me envenena, sufro, sufro más Por eso vivo de bar en bar Hasta la muerte que me da olvidar Odio Odio Te tengo odio Odio Y te has burlado de mí Sin darte cuenta mujer Que con locura te amé Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro Y no te quiero ver más Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Por el fuego que me diste No lo quiero ni pensar Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Por el fuego que me diste No lo quiero ni pensar Así de amor Voy rumbo hacia el centro Cruzó la cañada La nueve de julio Saluda mi andar Semáforo en rojo Yo detengo mi marcha Mirando a las hijas Espero pasar Una me sonríe Me guiña y saluda De pronto el semáforo verde Ya está Me toplan bocinas Me gritan de todo Y yo no reacciono No puedo arrancar No puedo arrancar Dulce mujercita Porque me haces esto a mí Así me atropellan Por mirarte solo a ti Mientras tú te marchas Vas borrándote de mí Qué tonto que fui Yo me lo creí Si no paro un poco Con esto de imaginar Seguro la larga Yo terminaré muy mal Aunque es imposible En esta Córdoba no ver Alguna bella mujer ¡Ay no! ¡Así! Sé bien que tienes otro a tu lado Que por él te desvives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marilín Oh Marilín 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 Oh Marilín Oh Marilín ¿Cómo olvidarme? ¡Huy de ti! Y Marilín Marilín Oh Marilín Si dices mía Y yo fui de ti Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín O Marilín Gracias por ver el video. Sé bien que tienes otro a tu lado, que por él te desvives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro que pasas y la soledad Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn Oh Marilyn, oh Marilyn, cómo olvidarme hoy de ti Marilyn, Marilyn, oh Marilyn, si te hice mía y yo fui de ti Oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn DJ Mauro Morán DJ Franco